El origen de los seres humanos, la evolución humana. Introducción El estudio de la evolución de los ancestros humanos se encuentra actualmente en un estado de agitación tras un periodo de unos 40 o 50 años de estabilidad relativa. ¿Cuál es la causa de la presente incertidumbre? Parece que los responsables principales son tres factores diferentes. El reciente descubrimiento de cinco o seis nuevas clases de homínidos fósiles, una aplicación más coherente del pensamiento geográfico al ordenamiento de los tacciones de homínidos y la comprensión de la importancia de los cambios climáticos para la evolución de los homínidos. Estos hechos conducen a una revaluación de la mayoría del registro fósil y a una buena dosis de saludable y en gran parte irresuelta controversia. Una era tipológica Tradicionalmente, el estudio de la evolución de los homínidos fue protagonizado por antropólogos físicos que se habían formado como anatomistas humanos, generalmente en Alemania. Su filosofía era la morfología idealista, el marco conceptual habitual de los anatomistas. Para ellos, cada fósil constituía un nuevo tipo, al que a menudo se le daba un nuevo nombre y si parecía ser en alguna medida verdaderamente diferente, era incluso ubicado en un nuevo género. Las razas geográficas de la Homo erectus se describieron como géneros diferentes, Pitacantropus java y Sinantropus china. En la década de 1930, un historiador enumeró más de 30 nombres genéricos y más de 100 nombres específicos de especies fósiles de homínidos. Blandiendo la navaja de Ockham, con escasa piedad recorté todo hasta dejar uno o dos nombres genéricos de alrededor de cinco específicos. Mayer 1951 Pronto resultó que mi amalgama había sido demasiado radical, pero no estaba demasiado lejos de lo que la mejor clasificación actual de los homínidos acepta. No obstante, en años recientes, ha reaparecido una tendencia a la tipología y a la perdición. La reconstrucción clásica La perspectiva clásica de la antropología de mediados del siglo XIX acerca de la evolución de los homínidos era esta. Los seres humanos se originaron en África. Esta conclusión ahora se acepta universalmente. De hecho, no se ha encontrado fuera de África ni un solo fósil de homínido de más de dos millones de años antigüedad. Los fósiles africanos más tempranos, de algún modo intermedios entre los chimpancés y el homo, se denominaron austrolopitecos, tras el primer descubrimiento, el del austrolopitecus africanus en Sudáfrica. Hasta hace unos pocos años, el concepto de los austrolopitecos se basaba exclusivamente en fósiles encontrados a partir de 1924 en África Oriental, desde Etiopía a Sudáfrica. La relación que sigue a continuación representa el concepto clásico de los austrolopitecos, según se deriva del estudio de los austrolopitecos del África Oriental. Como ha sucedido tantas veces en la historia de la paleontología, un nuevo y sorprendente fósil, San Leontropus, se encontró recientemente en África Central, lo cual exige reescribir la historia de los austrolopitecos. Me abstuve de hacerlo porque el próximo hallazgo podría requerir otra visión radical. Lo que se presentó aquí es el cuadro anterior al descubrimiento del Salae Antropus. No obstante, en un breve apéndice voy a describir los rasgos diagnósticos característicos de este, el más antiguo de los homínidos fósiles. Se consideró que los austrolopitecos, debido a su bipedación, se hallaban más próximos al lomo que a los chimpancés, a pesar de sus pequeños cerebros. Sin embargo, en el conjunto total de sus caracteres, me parecen estar más cerca de los chimpancés. Por ejemplo, sus hábitos a despecho de su bipedación eran de buena medida arborios. Presentaban un divorfismo sexual acentuado. Los machos eran por lo menos 30% más grandes que las hembras. Sus cerebros, de alrededor de 450 centímetros cúbicos, eran casi iguales a los de los chimpancés. Y su tamaño prácticamente no se incrementó en los 4 millones de años que duró su existencia. Mientras que los chimpancés y los gorilas viven en la selva húmeda tropical, los austrolopitecos lo hacían en la sabana arbórea. Los fósiles austrolopitecos datan de 6 a 2.5 millones de años atrás. Se encontraron unos pocos austrolopitecos, tardíos particularmente robustos, de 1.9 millones de años de antigüedad. En África Oriental, entre Etiopía y Sudáfrica, evolucionaron dos linajes austrolopitecos, uno gracil, Afarensis africanus, y otro robusto, Robustus boisei. Los linajes eran ampliamente simpátricos tanto en Sudáfrica como en África Oriental. Aunque se han encontrado una serie de fósiles diomínidos en el periodo que se extiende entre 4 y 6 millones de años atrás, cuando se podría postular que tuvo lugar la transición desde los chimpancés al austrolopitecus, ninguno de estos se encuentra en el esperado punto intermedio entre los dos taxones. En esa época existió aparentemente bastante variación geográfica, por lo que es preciso un análisis mucho más exhaustivo de estos fósiles. También se necesitan más fósiles. Sin embargo, no cabe duda que el austrolopitecus es el eslabón intermedio entre los chimpancés y el Homo. El paso del austrolopitecus al Homo Los fósiles más tempranos de Homo, el Homo rudolfensis y el Homo erectus, se hayan separado del austrolopitecus por una brecha ancha y no salvada. ¿Cómo se puede explicar esta aparente saltación? Al no disponer de fósiles que puedan servir de eslabones faltantes, hay que recurrir al método venerable de la ciencia histórica, la construcción de una narrativa histórica. Se debe echar mano de todo indicio concebible a fin de construir un argumento probable y luego poner esta explicación a prueba frente a todos los hechos disponibles. Al reconstruir el clima y la vegetación durante el periodo de transición, es posible de hecho descubrir varios factores que habían sido descuidados en el pasado. Y se debe emplear el método favorito de Darwin, plantear preguntas. ¿Tuvo lugar algún cambio climático durante el periodo de transición? ¿Qué efecto habría tenido sobre la vegetación? ¿Cuáles son las innovaciones decisivas en la anatomía del Homo? ¿Por qué en el Homo se reduce el limosrismo sexual? Trataré de responder estas cuestiones y una serie de otras adicionales. Los lectores que no estén familiarizados con el método de las narrativas históricas podrán decir, ¿por qué debería creer en algo de esto? No es nada más que especulación. Si se la puede llamar especulación, pero esta denominación pasa por alto que mi argumento se basa en inferencias cuidadosamente sopesadas. Y al permitir ser puesto a prueba mediante inferencias alternativas, constituye un método muy heurístico. Aporta un argumento máximamente probable que sugiere nuevas preguntas que de otra manera no se hubieran formulado. Cambios en el clima y la vegetación En apariencia, el motor decisivo de la evolución humana fue una serie de cambios climáticos. El mioceno y el pleoceno fueron lapsos de aridez creciente en África. Este periodo de sequía tuvo su pico probablemente hace unos 2 millones de años. A medida que África se tornaba más árida, los árboles de la sabana arbórea sufrieron y muchos murieron. La sabana arbórea se transformó gradualmente en una sabana arbustiva. La muerte de los árboles privó a los astrolopitecos de su refugio seguro. Donde no había árboles, estaban por completo sin defensa. Eran amenazados por leones, leopardos, hienas y perros salvajes, todos los cuales podían correr más rápido que ellos. Los astrolopitecos no tenían armas tales como cuernos o colmillos poderosos, ni fuerza para luchar con éxito contra ninguno de sus enemigos potenciales. Es de presumir que la mayoría de los astrolopitecos perecieron durante los cientos de miles de años que tardó este reemplazo en la vegetación. Hubo dos excepciones. Algunas sabanas arbóreas en lugares en especial favorables conservaron aparentemente sus árboles y los astrolopitecos sobrevivieron allí durante un tiempo, como fue el caso del Australopithecus habilis y de las dos especies robustas para Antropus. Lo más importante, que algunas de las poblaciones astrolopitecas se evolucionaron hasta el lomo y se adaptaron a la sabana arbustiva y sus habitantes carnívoros. ¿Cómo pudieron los astrolopitecos adaptarse a la sabana arbustiva? Para los astrolopitecos, la sabana arbustiva era un ambiente más bien hostil, al carecer de las defensas normales, velocidad, fuerza, dientes poderosos, para enfrentarse con los grandes carnívoros. ¿Qué fue lo que permitió a los astrolopitecos vivir en un ambiente sin árboles y ocupado por leones y hienas? La única respuesta posible es el ingenio. Los sobrevivientes pueden haber arrojado rocas, usado largas pértigas, como hacen algunos chimpancés en África Occidental, o blandido ramas espinosas, y quizá hasta usado instrumentos para hacer ruido, tales como tambores. En todo caso, con seguridad, el fuego fue su mejor defensa. El descubrimiento del fuego constituyó probablemente el paso más importante en la evolución del lomo. Al no estar en condiciones de dormir en nidos arbóreos, es sumamente probable que lo hayan hecho en campamentos, protegidos por fuegos. Fueron también los primeros homínidos que hicieron herramientas de piedra laminada, y es concebible que hayan usado láminas más agusadas para construir lanzas. Algunos astrolopitecos que ya evolucionaban hacia el lomo, sobrevivieron y finalmente prosperaron. La bipedación arbórea de los astrolopitecos evolucionó hacia la bipedación terrestre del lomo. Los brazos se acortaron y las piernas se alargaron. Pero lo que la selección recompensó más que cualquier otra cosa durante este cambio, en un nuevo ambiente hostil, la sabana arbustiva, fue el ingenio, el poder cerebral. Y de hecho, el incremento en el tamaño del cerebro, de 450 a 700 a 900 centímetros cúbicos, constituyó el rasgo más destacado del nuevo género homo. El astrolopitecus, en sus características físicas, salvo la bipedación, cerebro pequeño, dimorfismo sexual y modo de vida, era todavía un chimpancé. En la larga evolución entre el chimpancé y el homo, el paso decisivo en la hominización fue el que va del astrolopitecus al homo. Cambios en la dieta La mudanza del hábitat de selva húmeda, chimpancé, a la sabana arbórea requirió presuntamente un cambio considerable de dieta. Los árboles con frutos blandos, tropicales, eran mucho menos frecuentes en el nuevo ambiente, lo mismo que las plantas con hojas lujuriantes y tallos blandos. El alimento de los astrolopitecos en la sabana arbórea era obviamente más duro. Es de suponer que consiste en gran medida en tubérculos subterráneos, pero estos constituyen un alimento duro. Es interesante el hecho de que el espesor del esmalte dentario responde aparentemente en forma rápida a las presiones selectivas. Y por cierto, el esmalte de los dientes astrolopitecos, en particular el de los incisivos, es más grueso que el de los chimpancés. Como los astrolopitecos se adaptaron a la sabana arbustiva, con su alimento más duro y que quizá incluía muchos tubérculos, se hubiese esperado en el homo un esmalte aún más grueso. Pero para asombro general, no es esto lo que se encuentra. El homo tiene un esmalte más fino que el de los astrolopitecos. ¿Cómo es posible explicar este hallazgo aparentemente contradictorio? ¿A cuál alimento blando mudó el homo su dieta? A esta pregunta se han dado dos respuestas que no son mutuamente excluyentes. De acuerdo con una, el homo se volvió carnívoro, pudiendo aprovechar cadáveres sólo en parte consumidos de víctimas recientes de carnívoros, un alimento enormemente blando. La otra explicación es el fuego. Permitió coser y azar partes duras de plantas e incrementó en gran medida la cantidad de alimento disponible. Un resultado de esta dieta mejorada fue un rápido incremento en tamaño corporal. Los gráciles astrolopitecos tenían una estatura de alrededor de 1.40 metros y pesaban unos 50 kilogramos, mientras que los neandertales medían alrededor de 1.70 metros y pesaban unos 65 kilogramos. Incremento en el tamaño cerebral El tamaño del cerebro era estable en los astrolopitecos. Durante más de 2 millones de años siguió siendo de unos 450 centímetros cúbicos, con un promedio ligeramente mayor que el de los chimpancés. Sin embargo, la mudanza a la sabana arbustiva dio como resultado una casi duplicación del tamaño cerebral. Alcanzó los 700-900 centímetros cúbicos en un lapso de alrededor de medio millón de años. No obstante, este incremento probablemente comenzó en una aloespecie en África Central, Occidental o Septentrional. Finalmente llegó a 1.350 centímetros cúbicos en el Homo sapiens. Cambios en el recién nacido Para alcanzar el tamaño muy aumentado del cerebro adulto del Homo, el crecimiento cerebral tenía que acelerarse desde las etapas embrionarias más tempranas, pero esto provocó nuevas dificultades durante el nacimiento del niño. La postura erecta ponía una medida límite al canal vaginal de la madre. La cabeza del recién nacido no podía exceder un tamaño determinado. Por consiguiente, gran parte del crecimiento cerebral tenía que diferirse hasta el periodo posterior al parto. En otras palabras, el niño tenía que nacer en forma prematura. A medida que el crecimiento del cerebro fue diferido a la época posterior al parto, el recién nacido era cada vez más retardado y desvalido. Un recién nacido humano necesita unos 17 meses para alcanzar la agilidad e independencia del chimpancé recién nacido. Estos bebés prematuros necesitan una gruesa capa de grasa subcutánea como protección contra el enfriamiento, y esto a la vez torna innecesario o inconveniente el pelo. Por eso los bebés humanos son pelados si se los compara con los peludos hijos de los chimpancés y los gorilas. En el infante humano, gran parte del crecimiento del cerebro se pospone después del crecimiento, y por esta razón el tamaño del cerebro casi se duplica en el primer año de vida. Extensión del cuidado materno Como los recién nacidos eran cada vez más prematuros, la selección en pro de un cuidado maternal mayor se tornó más fuerte. Por fortuna, las madres ahora ya no necesitan sus brazos para aferrar ramas de árboles en un modo de vida arbóreo. A medida que el periodo de embarazos alargaba y que las madres portaban a sus infantes hasta mucho después del nacimiento, aparecieron mayores exigencias sobre la fuerza de las hembras y el dimorfismo sexual declinó. En lugar de pesar los machos 50% más que las hembras, como entre los austropitecos, la diferencia se redujo en el homo al 15%. La geografía de la evolución homínida La paleontología y la antropología clásica solo conocían una dimensión temporal. El Australopithecus afarensis, de 3.9 a 2.8 millones de años atrás, de África Oriental, era más antiguo que el Australopithecus africanus, de 2.8 a 2.3 millones de años atrás, de Sudáfrica. Especies diferentes como el Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus, y el Australopithecus boisei, y el Australopithecus robustus se situaban preferentemente en el mismo linaje filético. Nunca se ponía énfasis en su ubicación geográfica, así se pasaba por alto que la mayoría de los géneros de los primates, tanto en Sudamérica como en África y Asia, contienen superespecies con aloespecies geográficamente representativas. En los homínidos, el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus, lo mismo que el Australopithecus boiseis y el Australopithecus robustus, son presuntamente aloespecies. La nueva especie de Chad, Silentropus chadensis, es obviamente una aloespecie diferente del Australopithecus afarensis, Brunet y otros 2002. En el lapso de entre 1994 y 2001, se descubrieron no menos de seis nuevos fósiles homínidos. Su asignación taxonómica correcta se facilitará de manera considerable si su ubicación geográfica es tratada como un factor de carácter taxonómico. La incompletitud de los fósiles A variedad de fósiles de homínidos, en particular de los más antiguos, produce grandes dificultades para su interpretación. No menos de cuatro supuestos nuevos géneros de homínidos fósiles se han descrito en los últimos diez años, la mayor parte basándose en especímenes únicos. Los caracteres diagnósticos de estos fósiles se encontrarán también en especímenes futuros o es que no son plenamente diagnósticos. El cráneo de Salentropus chadensis documenta las dificultades creadas por lo fragmentario del material. No hay huesos largos, de ahí que no se sepa si el Salentropus chadensis era bípedo. Por lo tanto, este fósil debe compararse no solo con los Australopithecus, sino también con los monos africanos, chimpancés y gorilas. A juzgar por sus genes, los seres humanos son claramente muy cercanos a los chimpancés. Por consiguiente, se esperaría que el Salentropus chadensis se pareciese mucho a un chimpancé, pero no es así. Tiene numerosos caracteres no esperables en un ancestro común de los humanos y de los chimpancés. Está el enorme arco supersiliar, más grueso incluso que en gorilas machos de cuerpo considerablemente mayor. El foramen magnum, a través del cual sale la médula espinal, está situado algo más adelante que en los chimpancés, lo cual sugiere cierto bipedalismo. El hocico bajo la nariz no se proyecta tanto como en el chimpancé o en el Australopithecus, por lo que se parece más al lomo. Los incisivos tienen el tamaño de los del chimpancé, pero los colmillos son pequeños. La caja del cráneo es del mismo tamaño que la del chimpancé, pero más baja y más estrecha. Los dientes de la mandíbula superior son mayores y de esmalte más grueso que el de los chimpancés. Tal es la mezcla algo inesperada de caracteres del Salentropus chadensis. El Salentropus chadensis constituye un bello ejemplo de evolución en mosaico. Cada rasgo del cráneo parece haber evolucionado en forma más o menos independiente de los otros. Se necesita mucho más material para poder entender la evolución de los Australopithecus tempranos. El Salentropus chadensis pertenece posiblemente a una aloespecie diferente del ancestro de los Australopithecus afarensis. El indicio de bipedación y la estructura dentaria más recia indican que el Salentropus chadensis de una antigüedad de 6 a 7 millones de años no era un habitante de la selva húmeda, sino que ya había adquirido algunas adaptaciones a la sabana arbórea. Los primeros pasos Resulta más bien asombroso lo detallado del cuadro que ya tenemos de la evolución homínida. La biología molecular ha establecido en forma irrefutable la estrecha relación del lomo con los chimpancés. Los homínidos ancestrales evidentemente variaban con la geografía, pero al tener escaso ningún material de los diferentes a las especies, es imposible inferir las conexiones entre los diversos linajes filéticos. Con la evolución en mosaico difundida aparentemente por todas partes, esa información podría no agregar mucho a la comprensión de la evolución de la especie humana. La evolución gradual del chimpancé al lomo incluyó dos pasos principales. El primero, desde el chimpancé de la selva húmeda al astrolopithecus, semi-chimpancé de la sabana arbórea, pudo haber tardado más de medio millón de años y ocurrido en varios pasos mínimos. Ocurrió durante 20 mil generaciones, por lo que avanzó con gradualismo darwinista. El segundo paso, el del astrolopithecus de la sabana arbórea al lomo de la sabana arbustiva, pudo haber sido bastante más rápido pero igualmente poblacional y por lo tanto gradual. Los taxonomistas tuvieron que decidir cómo clasificar al astrolopithecus. Cuando se lo descubrió en 1924, tras larga polémica, se determinó que el astrolopithecus se hallaba más cerca del lomo que del chimpancé. En otras palabras, que era un homínido. Esta decisión se basó principalmente en su marcha bípeda. Se pensaba que la adquisición de la postura erecta constituía el paso más importante de la evolución homínida, porque incluía la liberación de las manos para el empleo de herramientas. Pero desde entonces se ha sabido del extenso uso de herramientas por parte de los chimpancés y de la completa estasis del tamaño del cerebro en los más de 3 millones de años de existencia de los astrolopithecus. Los astrolopithecus clásicos tenían un cerebro del mismo tamaño que el de los chimpancés, alrededor de 450 centímetros cúbicos. En realidad, salvo por la bipedación parcial, aún vivían mayormente en los árboles. Los astrolopithecus eran chimpancés. El paso decisivo al homínido fue el que va del astrolopithecus al lomo. Todavía no se entienden del todo la naturaleza y la variación de la etapa de la evolución humana que representaron los astrolopithecus y sus parientes. Se precisan otros dos desarrollos. Se necesita en primer lugar un análisis muy detallado de los fósiles homínidos descubiertos en los últimos 10 años. Hasta ahora, lo único que se han hecho es darles nombres y una descripción mínima. Y más importante, se precisan más fósiles orientales, particularmente de partes de África, más allá de sus regiones orientales y meridionales. Si alguna vez se encuentran esos fósiles, cabe esperar que exijan una considerable revisión del cuadro clásico de la evolución humana. Apéndice El fósil homínido más antiguo, el Silentropus, fue descubierto en 1997 en la región desértica de Chad, en África Central, a unos 2,500 kilómetros del Valle Africano del Rif, situado al este. Se lo encontró asociado con 42 tacciones de mamíferos fósiles. Estos fósiles, muchos de ellos también conocidos de otras localidades africanas, permiten datar el sitio del Chad en 6 a 7 millones de años, mioceno superior. Esta fecha se aproxima a aquella en que supuestamente el linaje homínido se separó del linaje chimpancé. Era esperable que un fósil de homínido de semejante antigüedad se hallace a medio camino entre los australopitecos y los chimpancés. Pero para sorpresa general, no es lo que el Silentropus resultó ser. No se trata de un australopiteco con rasgos de chimpancé, sino de una mezcla singular de caracteres muy primitivos, pequeño cerebro y pequeño cuerpo, y rasgos más bien homínidos, como los pequeños colmillos, más algunos caracteres que no se encuentran ni en los homínidos ni en los chimpancés. Enorme arco superciliar. Es un ejemplo extremo de la evolución en mosaico. ¿Cómo se puede explicar esta combinación de caracteres en un fósil homínido de 6 a 7 millones de años de antigüedad? ¿Cómo encaja el Silentropus en la filogenia homínida? La solución más simple, pero de ninguna manera la más probablemente correcta, sería considerar al Silentropus como una de las aloespecies australopitecas. Sin embargo, es suficientemente diferente de las aloespecies de los australopitecus africanus de la África Oriental como para pertenecer a una superespecie distinta. Con su combinación de caracteres, ella tan calificada para ser el ancestro del Homo erectus como la de los australopitecus africanos. En un mapa reciente, Mayer 2001, figura 11.3, ha sugerido la posibilidad de que el Homo haya descendido de una especie de australopitecos del norte o del oeste de África y no del África Oriental. No obstante, hasta que se encuentren más fósiles, todo es una suposición. Hemos llegado al final de este extracto del libro ¿Por qué es única la biología? Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica de Ernst Mayer. Espero que la información que han recibido sea su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.